Gente, en este vídeo vamos a hablar del gran gesto del Kun Agüero con el Barcelona, del último episodio de las vacaciones de Leo Messi, del jugador del Barça que está a punto de salir por 15 millones de euros y de la rebaja salarial de los pesos pesados del equipo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar concretamente del gesto del Kun Agüero con el Barça. El Kun ha adelantado sus vacaciones y ha empezado a trabajar este viernes por su cuenta en las instalaciones del FC Barcelona. El argentino pasó hace unos días los test contra el coronavirus que han tenido que pasar todos los jugadores después de sus vacaciones y ha decidido presentarse en la ciudad deportiva de St. John de Spie para comenzar su pretemporada particular. En principio, el Barça había convocado al de Buenos Aires este lunes 2 de agosto, pero el atacante ha preferido adelantar unos días su llegada. El ex del Manchester City sabe que es muy importante que llegue en forma al inicio de la liga, que es dentro de apenas dos semanas, por lo que ya ha empezado su puesta a punto. Trabajó junto al fisioterapeuta Juanjo Brau, que le acompañó durante toda la sesión esta mañana del viernes. Además, el internacional albiceleste habló de su incorporación a la preparación y reconoció que tiene muchas ganas de poder entrenar junto al resto de sus compañeros que ahora se encuentran en Alemania. Estoy muy contento de empezar a entrenar en esta primera sesión. Ahora, ansioso y desesperado por ver a mis compañeros, admitió el bonaerense en los medios del propio club. El primer equipo del Barça no regresará a la ciudad condal hasta la semana que viene, una vez haya jugado contra el Red Bull Salzburgo. Este sábado los azulgrana se enfrentan al Stuttgart en el tercero amistoso de la pretemporada. Después, el miércoles, los azulgrana jugarán contra el cuadro austríaco, otro choque, y el jueves llegarán a Barcelona. Será entonces cuando el Kun conocerá a todos sus compañeros. Y a Ronald Koeman, si todo va bien, el entrenador neerlandés le dará al argentino sus primeros minutos en el trofeo Joan Gamper el 8 de agosto. Los culés se enfrentarán a la Juventus de Turín en el estadio Johan Cruyff y Agüero tendrá la oportunidad de debutar con casi total seguridad. Es poco probable que sea titular, pero sí debería jugar en la segunda parte para llegar lo mejor posible al estreno liguero contra la Real Sociedad. Por tanto, gran gesto del Kun, un gran profesional, ha llegado incluso antes de ahora la pretemporada. Vamos a hablar ahora de su amigo Leo Messi, que al contrario que el Kun sigue de vacaciones tras ganar la Copa América. A la espera de confirmar su continuidad en el Barça, Leo Messi está aprovechando los últimos días que le quedan de vacaciones para pasar unos días de relax en Ibiza, al lado de las familias de Luis Suárez y Cesc Fábregas, dos de sus mejores amigos más allá de los terrenos de juego. Como viene siendo habitual en los últimos años, Messi, Suárez y Cesc alquilaron un yate para pasar una jornada en el mar, lejos de las aglomeraciones, y pudo relajarse mientras su renovación sigue cocinándose a fuego lento. Leo Messi viajó ayer mismo a Ibiza tras pasar apenas un día en Barcelona, pero en el club azulgrana mantiene en plena confianza en que el argentino renovará. Lo más complicado será poder rebajar la masa salarial del primer equipo. Y es que aquí podéis ver tanto a Messi como a Luis Suárez en el yate de vacaciones en Ibiza. Vamos ahora a hablar de Martin Bradwhite, que podría salir pronto del Barcelona. El danés es uno de los jugadores a los que el FC Barcelona quiere dar salida este verano. Después de los fichajes de Memphis Depay y del Kun Agüero, la delantera azulgrana tiene overbooking y el danés es el más flojo de todos los atacantes. Por este motivo se ha quedado sin sitio como 9 y el club pretende convencerle para que haga las maletas y se marche a jugar a otro equipo. Sin embargo, hasta ahora parecía que los intentos por hacerle ver que lo mejor para él es salir habían sido inútiles. El nórdico se estaba aferrando a su sueño de triunfar en el Barça y por ahora no había negociado con ninguno de los clubes que podrían estar interesados en él. Esto estaba siendo un problema para los azulgrana que pretendían aprovechar la inercia de su buena Eurocopa para hacer caja con él por el máximo precio posible. Por suerte las cosas han cambiado estas últimas semanas y el punta podría estar muy cerca de unirse al West Ham, que estaría dispuesto a pagar 15 millones de euros por él. Según cuenta el diario Sport, los Hammers tienen un acuerdo casi cerrado con el Barcelona, pendiente solo de algunos flecos. No obstante, el trato con el jugador todavía no estaría zanjado y habría problemas con su sueldo. De momento, Brad White todavía no ha dado su visto bueno al fichaje ya que el salario que le ofrecen los londinenses no es suficiente para él. Aunque no han salido números, parece que su nueva ficha no mejoraría la que tiene en el Camp Nou, por lo que estaría exigiendo más para cerrar el acuerdo. En caso de que los Hammers suban su propuesta, el 9 se marchará a Londres con casi total seguridad. Podría ser cuestión de días que todo se haga oficial, pero antes el West Ham deberá cumplir con las exigencias de Martin, mientras el Barça espera que todo acabe bien, ya que los 15 millones que cobraría por él vendrían muy bien, dada la situación económica de la entidad. En caso de que el traspaso no salga adelante, los Azulgrana intentarán activar otros posibles destinos, ya que el danés tiene más novias que el equipo inglés. Por tanto, chicos, vamos a estar muy pendientes, pero sería una gran noticia para el Barça. Vamos a hablar ahora de la rebaja salarial, y es que está en marcha la reducción de salarios a las vacas sagradas. Con el mes de agosto asomando en el horizonte, la directiva del FC Barcelona trabaja noche y día para tratar de rebajar como sea la elevada masa salarial de una entidad que atraviesa uno de sus peores momentos a nivel financiero. Al margen de los futbolistas que el club trata de colocar en este mercado invernal, ya sea concesiones o ventas, John Laporta y sus hombres de confianza ya planean desde hace semanas una nueva rebaja en los sueldos de los integrantes de la primera plantilla azulgrana. En este sentido, según señala Marca, el Barça ofrecerá a sus futbolistas un reajuste salarial personalizado en función de los años que tengan por delante de contrato y las posibles renovaciones que puedan protagonizar. En concreto, tal y como señala el periódico de Cataluña, Laporta habría propuesto a los capitanes del primer equipo, Piqué, Busquets, Sergi Roberto y Jordi Alba una rebaja del 40% de los salarios que percibirán durante la temporada 21-22. De igual forma, de acuerdo a la información del citado medio, a los cuatro se les habría explicado mediante un escrito cómo se diferirán las cantidades que no cobrarían en el próximo curso a lo largo de las siguientes campañas. La proposición de Laporta no ha sido recibida demasiado bien por los jugadores, especialmente por ser una rebaja tan sustancial y por las dudas que algunos tienen sobre su futuro en el club de la ciudad condal. A largo plazo, pese a todo, desde la cúpula del conjunto azulgrana, esperan que los futbolistas acepten dichas medidas antes del 15 de agosto, fecha límite que se marca el club antes de tomar medidas más duras. Y ya para acabar, vamos a hablar del comunicado oficial del Barça-Madrid-Juventus sobre la Superliga. Los tres equipos fundadores de la Superliga Europea se pronunciaron de manera conjunta en un comunicado que publicaron a la vez en sus redes sociales durante la tarde del 30 de julio. Lo hicieron para celebrar la decisión judicial de desestimar todo castigo que la UEFA les ha impuesto tras su intento de crear un nuevo campeonato continental al margen de la Champions y la Europa League. Los tres clubes se hacen eco de que se ha archivado definitivamente el expediente disciplinario a los equipos con que estos no están obligados a pagar nada al máximo organismo balompédico europeo. De hecho, el texto recoge que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo estudiará si el liderazgo actual de la UEFA es un monopolio sancionable del escrito. Además, es fácil extraer el tono de frustración para con la institución liderada por Alexander Zeferin. Dice así, amenazas constantes, juicios de valor acerca de la subjetividad del organismo a la hora de adoptar sus soluciones. El tono continúa siendo tosco entre merengues, culés y anconeris con la UEFA. Por tanto, chicos, buena noticia para el Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!